...se le ha dado, contamos todavía tramos de la Unidad de la Luz con cemento albesto, no son de PVC, que es más ingenio que PVC, entonces hay tramos de cemento albesto. Nos hemos encontrado estas descomposturas cada trimestralmente del año pasado de la bomba sumergible por descargas eléctricas, variaciones de voltaje, por varias razones. Y pues esta última vez ya se nos firmó otra vez la bomba, de lo cual le debemos pedir una ayuda que nos pueda solucionar el problema de la Fulina de la Luz, porque es la tenencia más grande, después del municipio. El encargado de aquí, el jefe de tenencia, también viene apoyándonos en este asunto a tratar con ustedes. Es un problema también económico debido a que para cada vez que se arregla, hemos sangrado toda la gente, tenemos la cooperación y ahora lo vemos muy complicado, porque al mismo tiempo estábamos trabajando en el panteón, y la gente ya no quiere participar, correspondemos a la necesidad de venir a molestarlo. Miren, para mí, buenos días antes que nada, para mí no es ninguna molestión. Sabemos de antemano que la responsabilidad del municipio, pues yo como presidenta municipal, pues yo soy presidenta de todo el municipio, pero como ustedes saben también, pues aquí también en este municipio agarramos en un tiempo que dos meses, no nos mandaron ningún tipo de apoyo económico, que también hemos tenido un rezago que ustedes saben, también tenemos un laudo laboral, que tenemos que pagar a la de ya, que fueron 570 mil pesos y que se está urgiendo a pagarse a la de ya, y que se va a pagar dentro de lo que es el presupuesto. Que también tenemos despidos laborales, que los cuales también del presupuesto, también de ahí se tienen que pagar. Y que además, este, hubo unos incrementos de sueldo de los regidores, que también de ahí del presupuesto, también de ahí se tienen que pagar. Yo estoy en la disponibilidad y les pregunto, ¿con cuánto la tenencia de la luz nos podría apoyar? De decir, bueno, la bomba cuesta nueva, no sé qué precio, para yo también, este, 219 mil 965.70. Ok. Yo les pediría, por ejemplo, yo pedí presupuestos, permítame, yo les pediría unos dos días para yo también pedir presupuestos y buscar la mejor opción. También yo he estado al pendiente de ustedes por ahí, yo he estado mandando pipas de agua, porque sé que en San Gregorio también nos pasó la misma situación, que también, este, en este apoyo, que ustedes saben que es un proceso de gestión, que se gestiona, que se pide, y que es un proceso, se pide, después da respuesta, ¿para qué? Para eso mismo, cambiar la tubería de agua potable, que ya está obsoleta en muchos lugares, San Gregorio, la luz, y que yo estoy haciendo esa gestión, ojalá, y no la concedan, y pues sería alguna transformación bien. De esto, respecto a las bombas, este, yo sí les pediría dos días para pedir presupuestos en otros lugares, y que buscáramos la mejor opción, porque San Gregorio también estamos en la misma situación que ustedes. Ayer fui a Saguayo y le pedí al presidente municipal que si me hacía favor de prestarme una o dos pipas más para abastecerlos de agua potable, tanto en la luz como en San Gregorio, mientras solucionamos lo más pronto posible el problema que tenemos. Y yo les pido nada más de favor, con cuánto la tenencia de la luz nos apoyaría. Que yo dijera, bueno, la tenencia de la luz y la ciudadanía, dice, yo les aporto tanto. Entonces yo ya veré la manera de decir, bueno, la presidencia, yo toco puertas de aquí de alguna manera, buscaríamos y dijéramos, vamos a poner una nueva, y vemos si la bomba anterior se pudiera arreglar para tenerla de reserva, como en estos casos, que la ciudadanía no se nos quede sin agua, entonces ahí tendríamos ya dos opciones en su momento. Así como dice el jefe de tenencia, que están gastados, también yo, aquí también, este, hemos tenido muchísimos gastos, de verdad se los digo honestamente, y ustedes saben que también nosotros nos ajustamos a un presupuesto, que también no se ha recaudado lo esperado, como todo mundo lo espera, de que dice, uuuh, pues, entró el año y se recaudó un mineral. No, porque también hay muchos pagos pendientes, que también los tenemos que hacer, el pago de un terreno que se quedó pendiente, el pago de ese laudo laboral, el pago de los despedidos, y que como ayuntamiento la responsabilidad es mía, pero no por eso estoy ajena a que en las comunidades, pues, nos surgen estos problemas. Y hoy yo soy responsable conjuntamente con la ciudadanía de buscarle solución. Entonces yo eso sí les pido, ¿cuánto ustedes pondrían de decirme, nosotros contamos con tanto? Y yo ya entonces digo, a ver, entonces ustedes me dicen que tienen tanto, yo veré de qué manera, busco la puerta, busco presupuestos, y les damos solución lo más pronto posible. Respecto a la tubería, como vuelvo a repetir, está en gestión, si no la dan, magnífico, sería algo importantísimo que cambiáramos la tubería, porque además por salud ya no nos conviene esa tubería obsoleta que tenemos, pero bueno, eso es un proceso. Ustedes saben que se pide, después es una ficha técnica que se pide, después nos dicen sí, después dicen el proceso a seguir, pero eso tarda meses, y los que saben de gestión, Lalo, ustedes saben que tarda. No es porque dicen, no, pues la presidenta no está haciendo nada, no. Les juro que ando haciendo todo, todo, porque sí les digo claramente, que ya ahora los colores ya quedaron todos atrás. Las campañas electorales se terminaron, a partir del primero de septiembre las cosas cambiaron, soy el presidente municipal de todo el municipio. Y aquí yo lo he demostrado, he estado con trabajo, yo para todos bienvenidos, yo aquí estoy para servirles, yo estoy agradecida con todo el municipio, en su momento sus preferencias son muy respetables, pero la responsabilidad la tengo yo ahora, pero conjuntamente con ustedes. Entonces yo sí les pido de favor que ustedes me digan, por escrito, y me den su conocimiento, y me digan, yo tengo, y si me hacen favor de sacarle una copia, si me permiten sacarle una copia para yo dejar este presupuesto, yo pediré otros dos, y vemos la mejor opción, y que ustedes también, por escrito me digan, la tenencia de la luz, contamos con tanto. Si cada ciudadano dice, bueno, yo doy 20 pesos, es la tenencia más grande, ¿cuánto juntaríamos en la tenencia de la luz? Por un decir, se juntaría algo regular y no desangraríamos a la gente. Entonces ya ahí, entonces automáticamente tengan la plena seguridad, que les voy a dar solución lo más pronto posible. Entonces, no sé quién, Jesús, échame por favor. Señor Presidente, perdónenme que le interrumpa. Sí, dígame. Dentro de los puntos que tocó está bien, pero parece que el agua es primordial para todas las comunidades. Sí, entiendo que tiene que pagar los asalariados y todo eso. Sí, sí. Pero aquí la, siento yo que el agua total es de mayor necesidad, porque aquí las hemas de casa le pueden multiplicar un portal, que dura un día o dos sin agua, y tenemos también esa alubridad encima, ¿por qué? Por las elecciones que puede haberla teniendo agua. Entonces, por eso le pediría que tomara una como prioridad el proyecto de la luz. Si usted sale, bien se ha visto por ahí un proyecto para la luz, es donde se va a renovar la... No, y estoy en prioridad. En prioridad, inclusive estoy dando máximo, que si ustedes mañana mismo me dicen, ¿saben qué? Contamos con esto, y hoy me doy a la tarea. No, ustedes no. No, no, miren. Por ejemplo, si ustedes hoy me dicen, bueno, miren, necesito que me digan, yo aporto tanto, y yo de ahí, yo me encargo de lo demás. O sea, yo lo digo. De mi parte. ¿Por qué? Porque también hay que consultar en tesorería los gastos, lo que hay en fondo. Porque es como si usted me dice, bueno, si usted hablar y dijera, yo pongo 50 mil, y van a decir todos, oye, ¿por qué dijiste 50 mil? Si, oye, ni nos consultaste. Bueno, pero quizás es su mentalidad, y quizás yo tomo determinaciones, pero también debo de consultar. O sea, y eso, como dice Lalo, es cierto, la prioridad son ustedes, y lo estoy dando como prioridad. Lo estoy dando como prioridad de que sí, realmente es una prioridad el agua potable. Y estoy de verdad, de verdad, se lo digo preocupada. Y por eso es que estoy mandando las pipas. Mientras solucionamos el problema, esta semana se tiene que solucionar. Pero también les pido a ustedes, calma, comprensión, que son cosas naturales, que nadie quisiera que sucediera, que también no nos vamos a ir a la primera, a decir, pues este me está pidiendo, no importa. Pero qué tal, si yo mañana mismo, o hoy en la tarde, le hago llegar a Lalo, no sé quién sea el encargado del agua potable. Lalo es el encargado. Hoy mismo, por medio del secretario del ayuntamiento, le hago llegar otros dos presupuestos. Le digo, mira Lalo, esta es otra opción, esta es otra. Usted convoca, se los comenta al comité del agua potable, toman determinación. Y si mañana temprano, por medio de Lalo, sin que venga toda la gente, me dice, señora, la determinación es esta, contamos con esto. Mañana mismo, tomamos acción, le hablamos al ingeniero, nos movemos, y a más tardar el fin de semana, tiene que estar solucionado el problema. Yo, ¿qué les parece que se han tenido la luz de la mano? ¿Cuál es? Ese presupuesto, incluso ayer lo comenté, es de una bomba superficial, no apta para el consumo humano, porque tira a seguir. Nosotros ocupamos las sumergibles, lo dije ayer, este es un presupuesto de una bomba no sumergible exterior, no es la adecuada, me gustaría que los presupuestos que van a ser, los hagan con la bomba sumergible, de más de 70 caballos, este es de 60. Tenemos algunos, este, asuntitos ya por ahí, que ya hemos estado preguntando, esta gasta más que la sumergible, más luz, también seguido tenemos ese problema, nos estaríamos metiendo en otro problema, si se pone de este tipo, por lo que me gustaría, pues, que cotizaran la adecuada, esa no es la adecuada. La temperatura del posto. No todos compramos garrafón de agua todavía. La temperatura, Juan. El biólogo me dijo que pasa de los 60 grados. Bueno, entonces le ponemos entre 45 y 60 grados, para que más o menos tengan una noción y un margen ahí. Y lo otro, por el asunto económico, nomás es una sugerencia, o se me ocurre que de pronto, para no atrancar esto, en lo que nosotros volvemos a convocar la gente, que corriera con los gastos y que nos comprometiéramos aquí con cuánto más adelante le recuperaríamos a la presidenta el dinero. Que Lalo y el comité digan, nos comprometemos con tanto. Ustedes digan. Miren, ahorita le doy la palabra, maestro. Por eso le digo, miren, la bomba sumergible y hoy nos vamos a la tarea, ahorita que nos retiremos de aquí, nos vamos a la tarea, me comprometo ante ustedes, que ahorita en cuanto nos retiremos, que sea lo más pronto posible, vemos, para tener noción, porque pues si supuestamente esta bomba va a ser para enfermar a nuestra gente, ¿qué caso tiene? que nos guiemos sobre esta bomba. Ya hemos tenido de eso, por eso se quitó. Entonces, pues si ahora queremos, si vamos a hacer el gasto de una bomba nueva, pues vamos haciendo una bomba que valga la pena y que sea la sumergible y que realmente, pues la salud es la primordial. Entonces, ya va a partir de ahí, a partir de ahí, pues entonces negociamos con el comité, lo hablamos y decimos, ¿saben qué, señores? La bomba sale tanto, yo estoy en disponibilidad de ponerles tanto, porque ya vi mi presupuesto en tesorería, esto es lo que yo les puedo echar la mano. Entonces, ustedes dicen, y tocamos otras puertas, que yo como presidenta puedo tocar algunas puertas, que usted también puede tocar alguna puerta, que usted lo sabe bien, toque una puerta, entonces este, y así sucesivamente, tocando puertas, nos pueden echar la mano. Si nos quedamos callados, pues no, es como ustedes, me vienen, me cuentan, pues ya sé la problemática, ya sé la situación, entonces, ¿qué hay que hacer? Pues si esta bomba no es recomendable, pues vamos haciendo lo mejor para que nos dure otros años más, viviremos, no sabremos, pero que tengan agua saludable, y que nuestros hijos, nuestros nietos, en su momento, nos convencían saludables. Algunos conceptos ahí sí están considerados, muy benéficos. Me los marca. Lo último, lo que es el mentado, a pararrayos y todo eso, este, a ver, eso es muy necesario, porque es lo que ha estado poniendo el sistema, ahí en la luz, nunca lo ha tenido, entonces, eso sí, este, está muy bien ahí en ese, en ese presupuesto, está considerado ahí. Todo lo, lo de la parte primera. todo lo de la parte primera, lo que es manos de obra de la parterrayos, este, el CFE, o sea, es para, es para, proteger el equipo. Proteger, proteger el equipo. Este, hago hincapié en eso, porque, me digo, se puede cotizar sin eso, pero, lo que ha venido, provocándonos el problema, bueno, y le podemos cotizar sin y con, y damos presupuesto con ambas cosas, ¿verdad? A ver, maestra, adelante. Bueno, buenos días. Buenos días. De la bomba sumergible, este ingeniero, nos da solo seis meses de garantía, por la misma temperatura del agua. Entonces, de la bomba exterior, nos da un año de garantía. Nosotros no sabemos, esto que nos decía el jefe de tenencia, que tira aceite y eso, no nos explicó el ingeniero, había que descartar ese detalle. El día de ayer tuvimos una reunión, y mucha gente estaba dispuesta a la cooperación, porque en el comité de agua, no es cuestión de venir, venimos arrastrando deuda, de más de 500 mil pesos, y nos dejó el señor anterior, ya la saldamos, pero ahorita estamos saldando, cada, casi cada mes, hay una descompostura, por lo mismo que usted comentaba, que es las tuberías, ya no sirven. Acabamos de arreglar la tubería principal, en este mes, entonces, ahorita contamos con dinero, 20 mil pesos de fondo, que tenemos nosotros, que es lo que llega el recibo, aunque no tengamos luz, nos llegue el recibo. Pero, el día de ayer, el pueblo estuvo dispuesto, a dar una cooperación, nosotros no quisimos, darles un monto, hasta hablar con usted. El pueblo está disponible, decir, si nos tocan 50, si nos tocan 100 pesos, nada más sería cuestión, así como estamos todo el pueblo, movilizarnos todos, por varias calles, para juntar rápido la cooperación, hace el comentario, el jefe de tenencia, es decir, si usted nos ayuda, nosotros seguimos juntando la cooperación, y en lo que usted trae, la bomba, y se arregla todo, la cooperación ya está lista, porque tampoco no se puede sacar de decir, hoy en la tarde, la recaudamos, no se puede. no, no, por eso precisamente, entre más rápido hagamos las cosas, ustedes haciendo su labor, nosotros haciendo la labor, que entre más pronto, y es mejor la bomba sumergible, que ya ahora es lo más actual, pues por eso ahorita, que nos retiremos, el director y Silvestre, que tiene experiencia, Silvestre, que es el de, el regidor de Tecomatán, y es encargado del agua, también, si ahorita le doy la palabra al regidor, que también, él tiene esa experiencia, nos pueden echar la mano, a movilizarnos, a pedir presupuestos, y hoy si es posible, y en la tarde, llevárselos a Lalo, que es el director del agua potable, me imagino, ahí en la tenencia de la luz, llevarle a él, se los comunica al comité, pero ustedes empezar a hacer su labor, y si nos movilizamos todos, lo hacemos rápido, mientras, ¿qué apoyo? pues bueno, yo tengo una sola pipa, que también San Gregorio, y que también aquí, estamos muy, exactamente, por la tubería, por las mangueras que se aplanaron, por recepto, pues una sola pipa, nomás tengan calma, mando una a la luz, mando una a San Gregorio, dejo una aquí, y así estamos, si en Zaguayo, me prestaran una o dos pipas más, pues, esos días, si imaginan, tres pipas, nos rendiría demasiado, pero sí les pido calma, y paciencia, y pues ya ves como el clima, el clima es inesperado, como hoy ustedes vieron, ayer estuvo frío, hoy estuvo lloviendo, y pues así, es todas las cosas, materiales, así surgen, inesperadamente, entonces, yo sí les pido, si me tienen un poquito de paciencia, hacen su labor, hoy hago esta labor, hoy a la luz, si es posible, o mañana temprano, que tenga la respuesta, toman determinación, nos ponemos de acuerdo, y tengan la plena seguridad, que les vamos a dar respuesta, lo más pronto posible, con los datos, que ustedes ya nos dieron, y con los dos presupuestos, con esto, y sin esto, o sea, decir, esto, esto es urgente, esto, que si es posible, antes de lluvia, le podemos adaptar esto, para protección, magnífico, magnífico, antes de las lluvias, porque de verdad, si debemos protegerlo, sí, ¿verdad? Sí, pero el mismo ingeniero, sabe que esto sería ya, la protección, ¿verdad? O sea, de protegerlo, a ver, regidor, quería comentar algo, a ver, aquí, él es el encargado, del agua potable, te comatán, buenos días, yo tengo 10 años, y estoy en el agua potable, te comatán, sí, este, ha habido, tres descomposturas, de cuando yo he estado, no es el caso, yo nunca he venido a, la gente, ha puesto el dinero, este, saben exactamente, cuántas tomas hay, de ahí básense, y toca de muy poco, una parte de ustedes, una parte del municipio, ¿sí? la otra, ¿cómo, cómo tienen el cozo? Este, comisión federal, te ordena, que tengas un nicho, lo tienes en, está el nicho, en el, ¿sí? puerta de, 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 aluminio, que la tiene, ¿sí? ok, con todos esos requisitos, más bajas, en el, para rayos, puede haber un programa, para un subsidio, que te da, la misma comisión, no hay que cumplir, con todos los requisitos, se baja el costo de, de la luz, ¿sí? entonces, hay que ver, y en esta reparación, hay que, este, ajustarse a todo, o decir, ¿qué, qué, qué quiere, y meterse en su programa, para que, ya de una vez, le empieze a bajar, ¿sí? hay muchas cosas, que nosotros no sabemos, la comisión federal, no te lo va a decir, porque, este está cobrando, él jamás te va a decir, ¿sabes qué? este, mete esto, para que te bajes la luz, ¿sí? entonces, hay que ver todos esos requisitos, si no los tienen, para que entren a ese programa, para que, ¿va? de hecho, por eso es todo, este presupuesto, porque todo eso, no lo tiene el motor, hay muchas cosas, que el motor no lo tiene, entonces, debido a eso, es tanta, tanta descompostura, del tiempo que llevamos, nosotros llevamos dos años, ya se ha cambiado, una vez una bomba nueva, se reparó, la bomba, y ahora en estos días, es la tercera reparación, en dos años, ¿por qué? porque si al, al, donde está el motor, le hacen falta cosas, y fue lo que nos dijo el ingeniero, yo veo muchos focos rojos, entonces, necesito arreglar los focos rojos, para que el motor tenga, exactamente, el 100% y el poder dar una garantía, incluso, no sé si han revisado, los recibos de la luz, ahí dice, factor de potencia, cuando el factor de potencia, lo tienes al 98%, porque no está al 100, es del 98% al, para abajo, si lo tienes al 98%, Comisión Federal, te reembolsa, una parte, no te da dinero, pero te lo rebaja de ahí, que no es mucho, a ver, son 300, 500, ¿sí? pero si el factor de potencia, no está al 98%, está al 80%, te cobra, y ahí dice, cargo al factor de potencia, para que lo ubiquen, beneficio al factor de potencia, está sumando, lo que te dan, y si se te está quitando, entonces, está desperdiciando, casi mil pesos, ¿sí? una pregolla, ¿cuánto paga usted de luz? nosotros pagamos, 20 mil pesos, mensuales, 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 nosotros, el recibo más económico, que nos llega ahí en la luz, es el 42, es el 39, es el 45, o sea, no, no es la, no, es lo doble, pues, de comatán, sí, o sea, entre ser un motor más grande, va a gastar más energía, yo lo entiendo, todos esos detalles, ya hemos ido, hasta de hecho, con el ingeniero, darte, a, y nos, nos hace hincapié, de que, es que así son las tarifas, ahorita que estamos sin luz, no, pero, y estamos sin servicio, aún así, tiene el recibo, o sea, no le van a decir los beneficios que tiene, si cumple usted, con el nicho, en el, 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 que tenga todas las cosas, pero, ya sabiendo, pues, se pide, exactamente, entonces, exactamente, por eso se va a apoyar, de imparte, que si puedes, este pedido, porque nos dijo el ingeniero, esto es una base, para que les baje la luz, y tenga una mejor calidad, si es importante lo que dice el regidor, hay que ver ahí un técnico, también un ingeniero, que nos acomodó en San Gregorio, ayer pago de luces de 50 mil, 57 mil pesos, hay que ver también, que tarifa nos conviene, él nos hizo el favor, por trabajo de, de cambiarla, y nos vamos a ahorrar ahora, por, por mes, 6 mil pesos, por bimestre, 12 mil pesos, hay que ver también, que tarifa es la que nos conviene más, pero, lo que nos hizo él, y él va a dar todo, ese ingeniero que nos vaya, se tiene que estar al 100%, y si nos podamos ahorrar, a cualquiera, si se ahorraran, los mil pesos, los agregores, o van a ahorrar 72 mil pesos, por ahí, entonces lo voy a enviar, es que la luz, en la luz se junta, se junta sobre 700 mil, 750 mil anual, pero la comisión se lleva 600, entonces siempre andamos, este año salimos con 60 mil pesos de deuda, entonces, lo de este año, ya pagamos, pero ahí nos vamos, abrimos un pozo, y tapamos otro, abrimos otro, y tapamos otro, pero mira ahora, lo que dice la señora presidenta, si ella logra bajarle, el programa de centuría normal, va a borrarse una gran arma, porque la comunidad está funcionando, eso es a largo plazo, Jorge, y de la parte, está metido un proyecto, para darles, no sé si, sí, o sea, mire, ese ingeniero, yo lo mandé, que checar, es este, va con comisión, pero eso es con compañías independientes, sí, entonces, lo voy a mandar, que cheque, que si podemos ahorrarnos en la luz, ese dinero, sería magnífico, lo voy a enviar, que los vean ustedes, y entonces, así como en sangre de bolas, nos vamos a ahorrar, lo que nos ahorramos, para nuestra gente, también es mucho mejor, yo digo, en su momento, también, tengo la oportunidad, que le voy a enviar, y lo de la bomba, es que le digo, hoy o mañana, temprano, tenemos la respuesta, que la bomba es inercible, con los datos, que ustedes ya nos dieron, que es potencia y todo, y en su momento, ustedes toman la determinación, convocan, si ustedes, ustedes le comentan, o si quieren, o si quieren, que el mande, yo les digo, vaya, lo voy a importar, lo más pronto posible, y también, los niños, que sean cortadores, pues que tengan paciencia, o sea, que no es cosa, ni de los del comité del agua, ni de la presidenta, que ya de la presidenta, no, eso son cosas, que funcionan, que son aparatos, que si quieren, cuando tenemos una licuadora, una planta, encontramos la mejor, y en una descarga, se nos quemó, y pues ya no es garantía, que se nos quemó, y se nos quemó, y que se hace, que no es lo que, y que no es lo que, es un problema, que no es para entregarse, que no es para entregarse, Gracias. 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 en lo de la estructuración que tiene que hacer la sustitución de tal a tal lado de nada y para entonces para que no es que no hacen nada, no es cierto las leyes nos regimos por leyes entonces las cosas, esto así es quiero que les quede claro que si a veces dicen, no pues es que la presidenta no, yo también me informo así como ustedes en su momento y todo le debe de pertenecer al municipio para que el gobierno federal, estatal y municipal apoyen, porque si no pues como es como cuando nos llega Prospera, 65 y más etcétera, como les dan el apoyo, si vienen de Zaguayo les dan aquí Prospera, no si vienen de Zamora les dan 65 y más, no deben de pertenecer a nuestro municipio y así, todo le debe de pertenecer al municipio de Pajacuarán no a la presidenta no a los regidores porque esto culmina ¿verdad maestra? esto termina y salimos pero el municipio se queda como esta presidencia le pertenece al municipio y por ejemplo, el agua está en su momento ahorita en el agua pero él termina y el agua potable le pertenece de la comunidad ¿verdad? y algo antes de que se me pase mañana 10 de marzo la higuera este y San Gregorio a las 11 en la plaza les van a dar 5 focos ahorradores con el recibo y una copia de su credencial van a ser gratis 5 focos ahorradores este es un programa que anduve tocando la puerta les van a otorgar 5 focos ahorradores por recibo de luz que tengan entonces van a estar en la plaza si nos perifonea por ahí le paso los datos sin importar nomás llevando su recibo les van a regalar 5 focos ahorradores por persona ¿pero solo la higuera y San Gregorio? y la luz perdón la luz la luz 10 de marzo la higuera y San Gregorio a las 11 en la plaza ¿hay como última sugerencia? sí yo tengo 10 años en Tecomatá y no creo que sea la excepción ¿cuántas días creen que no han tenido agua en los 10 años? una semana porque se nos descompuso la bomba ¿sí? pero yo yo lo tengo a la gente tan consciente de que que eso que es nuestra responsabilidad porque el consumo de agua también lo tenemos que que pagar que es un subsidio nada más de la luz porque no pagamos la agua si pagáramos la agua tuviéramos medidores ¿sí? entonces este como decía el compañero todos tenemos derechos aquí en este en el municipio pero si 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 llegamos a a nuestro pueblo y le decimos a la gente que la presidencia va a ser todo la presidencia va a ser todo va a ser más dilatado en arreglar las cosas ¿sí? hay que hay que ponerlos a participar al pueblo junto con el municipio nos sale más barato y más rápido ¿sí? de hecho miren lo que comentaba él que en San Gregorio se van a se pidieron 200 pesos en la luz 200 pesos ahorita es mucho ¿por qué? porque hemos venido cooperación tras cooperación tras cooperación la primera cuando entramos nosotros la remuneramos en el siguiente año de agua pero la anterior no se remuneró entonces para pedir 200 pesos a la luz no van a querer porque nunca nunca hemos recibido un apoyo de la presidencia ni de ningún lado entonces el agua siempre ha estado endeudada por decirlo así y a puras cooperaciones entonces sería muy muy doloroso 300 pesos si yo entiendo San Gregorio no cree que es la excepción hubo un problema con el que tenía antes el agua potable administrando que hubo un robo de 170 mil pesos entonces lo que fue octubre noviembre diciembre y enero tuvimos que pagar nosotros eso para nosotros el robo no fue de 100 mil de 580 pues dígense para que tenemos un problema similar pero volvemos a lo mismo o sea el problema lo tienen ustedes vamos a ayudarlos lo que la señora presidenta proponga lo vamos a apoyar para solucionar el problema de ustedes somos un municipio y son parte de nosotros ustedes o sea ahorita más que nada nos enfocamos a este problema pero sabemos que aquí estamos como pueblo y aquí está ya como presidenta es un parte de aguas de aquí para adelante vamos a trabajar municipio y comunidades y todo para aterrizar los puntos pues yo pienso que ya está muy claro lo que hablamos aterrizar el punto el día de hoy ahorita nos vamos a la tarea aquí el director de obras me va a hacer el favor con el ingeniero otro compromiso que asumo con ustedes que el ingeniero que fue a San Gregorio y Tecomatán para ahorrarnos un poco de dinero me comprometo a enviarlo también a la luz a que nos cheque eso y que nos diga cómo se ahorra qué se debe de hacer para ayudarlos también a que también se ahorre un poco y que lo solicite porque acuérdense si la gente no habla pues uno también yo no soy adivino la verdad se lo digo honestamente ¿verdad? y comisión jamás le va a decir jamás le va a decir que estás pagando más de más y entonces ese punto lo aterrizamos el presupuesto de ahí nos basamos en que diga la tenencia de la luz aporta tanto y yo me doy a la tarea de tocar otras puertas y damos la tarea de los regidores que me apoyen también en su momento decir la apoyamos para esto y adelante yo estoy en la mayor disponibilidad y de los focos ahorradores ya se mandó a anunciar va a ser en todo el municipio es importante cinco ahorradores por su recibo sin costo alguno ese es un programa que yo dije bueno es que nos cuesta cambiar los focos y nos los regalan a ver Chemita perdón Chemita si quería pues ya Chemita me desocupé Chemita yo me quedé explicando pues todo lo que está yo estamos en la producción todos tomando el presupuesto que le enseñaron ahí ahí nos están hablando que es una bomba que iba a ser exterior se está hablando de una bomba de 60 caballos que sucedía con la gente lo que yo pregunto es esto el presupuesto que tiene de 209 mil de la bomba sumerciente 219 mil ¿qué capacidad es? 60 70 60 60 hay una cosa que hay que recalcar una bomba de 60 no abastece al pueblo yo me gustaría que buscaran un presupuesto porque estamos usando bombas de 75 caballos y muy apenas nos abastecía y si hay bombas de 80 caballos solamente caballos y caballos ¿cómo podría ser con ganas de agua para que nos den presupuesto siguiendo mano determinación y acuérdense que ha crecido mucho la tendencia como aquí me decían oye aquí nada más yo creo que las mangueras o los tubos no funcionan pero el día domingo cae mucha agua pues sí pero creció una población que no estaba antes no es porque no es porque no está bien es que aquí es importante las opiniones y el conocimiento que usted ha tenido por ver desde toda una vida y más a ver aquí el jefe días atrás nos estaban dejando la puerta del pozo que está allá por agua caliente abierta para que nos hiciera llenar personalmente ahí su sinaco su pipita y algunos compañeros es que hoy intentaron y está cerrado todavía nos dan chance mire lo que pasa que muchos cambiamos aquí ahora el sistema de cada 24 horas precisamente porque ya no abastece el pueblo y también así o sea a un barrio le damos una área 24 horas y al siguiente y otras 24 horas así estamos pero hay que ver al director del agua potable que también poner a alguien que esté al pendiente cuando venga que se ponga un horario a qué horas vendrían por agua por qué motivo precisamente para proteger y que no no la desperdicien o hagan un mal uso porque estaban haciendo muchas travesuras la verdad se los digo honestamente si le tocaba a este barrio no le cerraban y le daban hacia el otro le daban otro y le daban al otro barrio entonces pues ahora decidimos pues cerrar pero si habla con el director del agua no hay ningún problema mientras arreglamos el asunto este que esto va a ser como les vuelvo a repetir lo más pronto posible vamos a hacer lo posible que si esta semana tomándose la determinación que ustedes tomen y si no va a tardar entre lunes y martes mientras vamos a buscar la manera de que con la pipa pues les abastezcan pero mira nena yo tengo tres días que pasa la pipa por la casa y saco mis tambos y le digo hey aquí échenme es que voy a llevarle a una casa ya no yo doy la orden de que cambie eso y no me dejaron agua tres días tengo con mis tambos y aquí hay testigos no es justo porque están dando el fuego y yo les digo a unos no les quieren pasar el agua a las pilas ni a los pinacos mientras a otras personas se los llenan se los llenan y no se lo pongan todos los parejos desgraciadamente pues ustedes ustedes saben que a veces los trabajadores damos una orden y a veces se nos toman otras determinaciones una persona de la luz dijo vete a llenarme porque le estaban llenando a mi nuera y vete a llenarme porque ya hablé con mi patrón y me dijo que me llenes todos mis pinacos y yo le dije ¿y qué te diría que tiene esa persona? si todos somos iguales no, no de eso yo pongo remedio ayer le pedí yo a mi señor y no me a mi señor no, no no, no o sea lo único que tenemos es el a mi señor de la pico a mi marquina es el de los jugos el hijo que tenía que él iba al lado con su patrón y que le llenaran los pinacos allá y le llenaron y al señor al vecino de mi hijo le daban los tan vacíos y a mi nuera no, no ya es vamos a decir que vaya por barrios pero si les pido que por ejemplo pongan sus tambos o algo afuera porque a veces pues es un imposible que digan quiero que me llenes el alquíber o quiero que me eso ¿verdad? si van a regalar agua que pongan su tambos uno o dos tambos o como sacan diez tambos ya no y que no llenen pinacos que no hagan los de la pipa no llegaron ni a avisarle no se si a el ni a Lalo no le avisaron sabes que traemos pipa nos mandas a alguien para que nos diga porque trae es que fue el improviso o sea nos habla una persona oye estamos pues órale llénala y llévala pero ya ahora sería un aliquí ya la lo mandaría por ejemplo ya el señor sabes que Lalo hay la pipa alguien que lo acompaña a ver vamos a ponerle a todo este barrio pero que también ustedes como ciudadanos sáquenos si estamos sean conscientes y no un alquí o un gajo de mil o si es que no haya un alquí o un gajo o si es que se me van a echar por eso por eso me lo quiero orden 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 por favor yo nada más quiero comentar al señor presidenta en el comando la opción que daba aquí el señor regidor todo lo he escuchado todo espero al final para dar una conclusión de las dos opiniones que estaban dando yo llego a otra otra que quiero regar este como decía también la compañía que va a ser un conflicto difícil también y a todos los otros darle una respuesta de la forma económica de cuánto puedo aportar yo la opción que daba no sé que usted que tanto apoyo nos pueda dar para resolver los problemas muy bien